Hola que tal, soy Javier Gámez de laacademiaviral.com y me ves un poco chamarrado porque aún hace frío y el área donde me encuentro es un espacio que tengo en mi casa donde tengo montado el estudio de grabación que por cierto me tocó hacer videos de eventos especiales también me tocó hacer entrenamiento de video de persona a persona y por supuesto me ha tocado también hacer parte de mis videos y el objetivo de estar aquí era limpiar un poco esto para preparar el set y hacer la presentación del primer libro del 2014 que he titulado Las nuevas reglas para hacer negocios en internet pero me dije bueno, ¿por qué de una vez no hacer la presentación? así es que este libro se trata de cómo o cuáles son las nuevas reglas para hacer negocios en internet y te habla sobre tres aspectos fundamentales número uno es, ¿qué es lo más importante para tu negocio? primero es los clientes segundo es las metas de tu negocio tercero es tu producto o tu servicio ¿qué es lo más importante de estos tres puntos que te acabo de mencionar? este libro por supuesto te da los tips, te da las sugerencias, te da las ideas de cómo puedes tú clasificar en base a importancia tus clientes, tu negocio y las metas de tu negocio aparte de otros tips así es que lo único que tienes que hacer por supuesto es descargar este libro es totalmente gratuito y como siempre el link lo encuentras abajo de este video yo por mi parte simplemente quiero agradecerte gracias por tu tiempo aproveches el libro, son las nuevas reglas de cómo hacer negocios en internet y por supuesto está dirigido a aquella persona como tú que está enfocada en promover productos y servicios en internet así es que te recomiendo que descargues el libro las nuevas reglas para hacer negocios en internet por mi parte te doy nuevamente las gracias voy a empezar aquí a arreglar un poco esto estoy solo, estoy grabando ahora si no tengo ayudantes como puedes ver aquí hago las tomas de acercado y alejamiento así es que nuevamente te doy las gracias y nos vemos ahora si en el siguiente video hasta pronto